¿Es en serio esto, Vicente? Llegaste tarde otra vez, como de costumbre. Pero en los años que llevo trabajando aquí, no había visto un caso como el suyo nunca en la vida. Es que es un pesadestrencho. Necesito que mires esto, por favor. Es tu liquidación. Estoy jodido, hermano. Yo no tengo un peso, no tengo novia, no tengo trabajo, de todo lado me echan. ¿Listo? ¿Y cuándo llega? Pues no sé cuándo viene, pero nomás venga lo contratas de una. Yo te voy a ayudar, te lo prometo. Yo tengo el trabajo de tu vida. Vete, vete. Ay, ayudante de finca. Es que yo cojo en una finca, Kiki. No te pongo en la esquina para gastar una, pero... ¿Cuál de los dos es que estamos esperando? Marcelo, aquí está su mozo. Despida de la novia, amigo. ¡Yo voy a hacer despertarte que son las 5 de la mañana! ¿Aquí se puede estar a las 4, lo deje dormir una hora más, Kiko? Creo que le hace falta chispa. ¿Y qué tal? ¿Muy finito? ¿O no vas a descansar que mañana le toca lavar a los caballos? ¿Los caballos? Que faltara como froncito, como que... ¿A ganar el desayunito o no? ¿Qué cree, que el caballito es un gatito, un perrito? ¡Madure, hombre, baboso! Ruso, es que el chispa nos está complicando a nuestro chance. Hablando del rey de Roma. ¿Quién es esa? Ponete a chimbiar con el hija del patrón y verás que te pica y te da los perros, baboso. Tampoco, don Ruso, el amor todo lo puede. ¡Cállese, baboso! Pensé que eras el hijo de un amigo de mi papá, Paco Frías. Ah, sí, 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 Marcelo. Ay, mucho gusto, Dana. Creo que vas a estar en problemas por desaparecerte toda la tarde. No, no pasa nada, yo conozco al hija del Ben. Siento que puedo ser yo mismo. Yo también siento que puedo ser yo mismo. Ay, tío, ya juegas sin dejarte que por tu culpa vamos perdiendo. Deja de ser trampa, mejor jugamos bien. Ahorita regreso, jueguen ustedes. ¿Quién es? ¿Quién qué? Aló, chente. Conocí una niña hermosa. Ah, no, 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 chente. Para mí que ya te enamoraste. Es Dana, es la hija de don Luis. El señor de la finca. Tú sabes que en la finca hay un mozo que no es su mozo, ¿verdad? Ah, el de la vida de finca no sabe nada. Digo, por si pasa algo más. Ah, chirreón, ¿cómo así? No entendí. Pues por ahí dicen que le gusta a la hija del patrón. ¿Y de pronto y no amanece mañana? ¿Cómo así, ruso? Yo solamente estoy cumpliendo las órdenes de su papá y le estoy enseñando las labores de la finca. Yo lo único que le pido es que no se meta donde no llamen, va. ¿Y si se entera que yo lo estoy ayudando en todo esto? Pero donde el señor me pille, no me va a tirar piedritas, me va a dar bala. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Tú otra vez escondido hablando por teléfono? ¡No! ¿Vas a seguir chimbeando conmigo? Aquí no está Medellín, mi hijo, aquí está en Guatemala. Aquí se muere y lo entierro. Sí. 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 Sí.